¡Hola! ¡Buenos días! Es Janilipadilla Tengo un mensaje muy hermoso y poderoso que Dios tiene para ti He sacado del libro de las promesas de Dios del Evangelio y dice así Pidan y lo que pidan les será dado Si sostienen su vida en mí y mis palabras viven en ustedes, pidan lo que quieran y se deshará Y esto está en Juan, versículo 15 7 También tenemos que dice Y yo les digo Pidan y se les darán Busquen y encontrarán Llamen y la puerta les será abierta. Y hay una promesa de Cristo que también es bien importante y dice Les digo, estas cosas para que ustedes puedan tener paz en mí Tendrán muchos problemas en el mundo pero tengan valor Yo he vencido al mundo Y eso está en el libro de Juan Versículo 16 33 También en Mateo 11 28 dice Vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas y yo les daré descanso Wow, qué palabra tan poderosa En esta palabra podemos confortar nuestra vida de que todas nuestras cargas problemas que no le vemos salida que no le encontramos solución Cristo está al control de todas Así que Clamen a Dios Busquen del Evangelio Sigan su camino en paz Y sin importar cuán carga pesada tengas encima Confía en él y el ara Cuídate que Dios te bendiga mucho Bye bye Y recuerda que con Cristo vas a vencer cualquier obstáculo Porque sin Dios no somos nada Bye 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 bye